hola amigas amigos bienvenidos a mis vídeos vamos a tejer para este vídeo tutorial un bonito chaleco o suéter cerradito pueden apreciar aquí con el punto hojitas en relieves pueden apreciar sólo en la parte delantera y en la parte de atrás voy a colocar estas bonitas hojitas vamos a comenzar a tejer desde la parte del cuello con la medida del contorno de la cabeza continuamos todo este bonito punto y vamos a terminar tan sólo con una hojita muy bien con estas indicaciones ustedes lo pueden tejer para cualquier talla yo tengo aquí la talla de mis niñas de 9 a 11 añitos esa es la talla que estoy haciendo el material sólo me alcanzó para tejerlo tipo chaleco cerrado estoy usando 500 gramos ya que es en relieve ocupa lanita ahora voy a tejer uno pero en talla de adulto voy a tejer para mi talla ya les voy a ir mostrando poco a poco los avances en cada vídeo muy bien voy a usar tanto para esta prenda como para la que voy a tejer para mí la talla de adulto una lana delgada es lo que les recomiendo ya que estas hojitas son en relieve quedan así altas entonces les recomiendo en lanas delgadas no tejan así con lana de dos hilitos o dos hebras o lanas gruesas les va a quedar demasiado grandes estas hojitas ahora este material que tengo aquí es brillante perlita dominó antialérgica trae 100 gramos al final del vídeo ya les voy a indicar la cantidad exacta de material que estoy usando para la talla de adulto les muestro por aquí también mi ganchillo el número 6 de acero muy bien les mencioné vamos a comenzar a tejer desde el cuello necesitan la medida del contorno de la cabeza de su niña para poder tejer o de ustedes también los empates los vamos a llevar en esta parte para que no se noten aquí y tampoco por esta parte pueden apreciar incluso para que en esta parte de los costados no se noten los empates ya les mencioné como son relieves quedaría muy marcado no hay nada por eso los empates los llevo aquí muy bien este bonito diseño vamos a comenzar desde el cuello con una base de cadenitas al contorno de la cabeza luego lo vamos a dividir entre tres partes en una hoja ya les voy a mostrar la distribución entonces comenzamos a tejer muy bien esta es la parte número uno de nuestro vídeo tutorial del suéter o chalequito muy bien lo primero que necesitan es la medida del contorno de la cabeza yo voy a usar esta medida ya que es para talla de adulto 57 contorno de cabeza no muy ajustado pero tampoco demasiado flojo casi exacto ahí lo tiene ahora lo que yo tengo que tejer esta medida es en base de cadenitas luego lo vamos a dividir ya les mencioné para poder sacar delantero espalda y los brazos o las mangas aparte vamos a usar para distribuir cuatro marcadores ok esto sí es necesario para que no se puedan equivocar en la cantidad de los puntos ya saben con una buena base van a tener una prenda exacta con la cantidad de puntos sobre todo para que no sobre ni falte muy bien primero nudo de inicio ahí lo tienen desde aquí voy a comenzar a tejer mis cadenitas simplemente cadenas como no sabemos todavía exacto la cantidad que vamos a distribuir ustedes tienen que guiarse por la medida que acaban de tener ahí lo tienen solo cadenas muy bien voy a completar luego vamos a contar cuántas cadenas tengo para mi talla muy bien tengo aquí ya mis cadenitas pueden apreciar ahora lo que ustedes necesitan una vez que tejen sus cadenas es usar la medida que tienen del contorno de la cabeza ahí pueden apreciar simplemente coloco mis cadenas y tengo la medida que necesito de 57 centímetros ahí está 57 centímetros muy bien una vez que ya tenemos esta medida vamos a unir nuestras cadenitas pero necesitamos hacer la distribución para eso vamos a contar cuántas cadenas tenemos quizás nos falten 1 2 3 4 cadenitas o también nos sobre 1 o 2 para poder destejer y unir todas nuestras cadenitas ok y sobre esa base ya vamos a comenzar a tejer muy bien voy a contar mis cadenitas cuántas en total tengo aquí para mencionarles y luego vamos a hacer una pequeña división muy bien les voy a mostrar por aquí yo tengo en total 144 cadenas a la medida que les mencioné ahora esta cantidad de cadenas que ustedes tienen lo van a dividir entre 3 así entre 3 cualquier cantidad que tengan del contorno de la cabeza cualquiera si falta o sobra ya le vamos a aumentar vamos a dividir en total me sale 48 este 48 vamos a ubicar para las medidas del delantero y la espalda así por ejemplo van a dibujar un rectángulo en su hojita igual hagan chicas este es el delantero la espalda una de las mangas y la segunda manga muy bien delantero espalda en los dos se ubica 48 puntos lo que me acaba de salir a mí me quedó una división exacta con base cero aquí en el residuo de cero base exacta entonces aquí por ejemplo si te queda un número ya sea uno o dos esas cadenas las puedes omitir y trabajar con esta cantidad pero a la vez que esta cantidad sea un número par si te quedó 47 45 aumenta un punto más y eso es lo que vamos a dividir ok no se preocupen una dos cadenas no afectan nada nuestro tejido ya que estas cadenas al contorno de la cabeza son flojitas no demasiado sino flojitas para que fácilmente entre nuestra prenda muy bien busquen un número par esto sí les va a quedar ya como referencia de dividir entre tres todo yo aquí también voy a poner 48 ahora esto estos dos 48 son tres veces por ejemplo por eso está dividido entre tres estos dos ya los acabo de usar delantero y espalda ahora para la manga la última medida lo divides entre dos a mí me va a quedar 24 24 voy a colocar para esta manga y los otros 24 para esta manga ustedes suman todas estas cantidades que tengo aquí y me queda de nuevo 144 cadenas con lo que ya tejí esto lo que tengo la medida del contorno de la cabeza muy bien una vez que tenemos distribuido estas medidas talla adulto vamos a llevar los empates acá en la espalda ok en el delantero no en la espalda y todo es cerrado entonces si voy a comenzar a tejer desde aquí este 48 lo tengo que dividir igual en la mitad para poder dividir nada más los empates y llevar en la mitad las hojas por eso necesitamos que ese número te quede par para poder dividir esta mitad sobre todo al momento de comenzar igual quedaría 24 lo mismo que las mangas así que desde acá comenzamos a tejer vamos a comenzar a tejer nuestras 24 cadenas vamos a dar la vuelta continuamos con la manga otras 24 cadenas damos la vuelta ahora sí vamos a tejer los 48 puntos que es para la parte delantera y luego seguimos dando vuelta los 24 de la otra manga y completamos con estos otros 24 empatamos y ya vamos a comenzar a tejer nuestra primera vuelta ahora les muestro por aquí para la chompa o el chalequito de niñas que tengo aquí para mis hijas estoy usando 20 puntos en la manga entonces aquí sería el doble 40 aquí también 40 igual aquí estoy comenzando con 20 porque ahí llevo los empates y así aquí entonces nos quedaría 3 x 4 12 estoy usando 120 cadenitas para la talla de 9 a 11 añitos ahí lo tiene ya saben hasta esta talla les puede dar todavía niñas de 6 7 años yo les recomiendo que lo hagan pero con lana delgada en todo caso ya saben la medida del contorno de la cabeza muy bien entonces vamos a comenzar a distribuir nuestros puntos yo estoy en la talla de adulto la talla de niña solo fue para poder sacar la cantidad que necesito y aplicar en tallas muy bien ya tengo todas mis cadenitas aquí vamos a comenzar a distribuir estos puntos voy a comenzar desde esta parte estamos en la espalda los primeros 24 entonces voy a comenzar a contar tengo 5 10 15 20 24 aquí voy a colocar un marcador por aquí colocamos otro marcador bien acabo de completar lo que es la manga vamos a contar la parte delantera 48 puntos tengo 5 10 15 20 25 30 35 45 45 46 46 47 y 48 aquí colocamos otro marcador eso corresponde hasta aquí toda la parte delantera que me falta una manga y completar la otra mitad de la espalda ahí vamos a tener 24 5 10 15 20 24 hasta aquí acabo la segunda manga no se vayan a equivocar tienen que hacer sí o sí esta división en una hojita ahora aquí se supone que me tiene que quedar estos 24 tenemos 5 10 15 20 21 22 23 y 24 puntos de cadena ahí lo tienen 24 muy bien entonces una vez que ya hemos terminado de hacer nuestras divisiones esto es así esta es la medida de la espalda una manga parte delantera y la otra manga ok así tienen que tener todo la cantidad que necesitamos de cadenitas esta cantidad es igual a esta y esta es la mitad simplemente de este lado ahora vamos a empatar y tejer nuestra primera vuelta muy bien vamos a colocar todas nuestras cadenitas muy bien vamos a colocar todas nuestras cadenitas así derechitas desde aquí van a sujetar y luego todo colocan derechito ahí lo tienen poco a poco van girando una vez que llegan aquí dan la vuelta y vamos a empatar punto deslizado en la primera cadena ahí lo tienen ahora con una buena base de cadena voy a comenzar a tejer la primera vuelta comenzamos tres cadenas en el punto de cadena que sigue punto alto y así punto por punto de la base un punto alto ahí lo tienen como estamos en la parte de la espalda y en la primera vuelta la primera mitad ya saben la misma cantidad de cadenas que han tejido van a tener de puntos altos aquí ya tengo 8 contando con las cadenitas voy a completar de seguro los 24 hasta llegar al marcador ahí es donde está esa cantidad 5 muy bien voy a tejer el último punto de esta primera mitad de la espalda en el marcador ahora vamos a contar para ver si tengo la cantidad que necesito con las cadenas tengo aquí 5 10 15 20 y 24 donde está el marcador es el último punto ahora van a tejer dos cadenitas en la cadena que sigue no en el último punto en la cadena que sigue punto alto porque ahora estamos en la manga y lo mismo vamos a repetir tan solo puntos altos cadena por cadena según sus medidas que tienen vamos a tener la misma cantidad de cadenas pero ahora en puntos altos yo de nuevo voy a tener los 24 ahí lo tienen y así voy a completar 24 puntos altos hasta llegar al marcador se acaba la primera manga al igual que aquí dos cadenas paso ahora la parte delantera y vuelvo a tejer los 48 puntos altos dos cadenas paso a la segunda manga dos cadenas y voy a completar la segunda parte de la espalda aquí vamos a empatar para comenzar a tejer ya las hojitas en la segunda vuelta muy bien nada complicado simplemente puntos altos separados de dos cadenas muy bien amigas estoy completando nuestra primera vuelta pueden apreciar aquí solo puntos altos ahí tienen la primera mitad de la espalda una manga los 48 puntos parte delantera la segunda manga y la segunda mitad de la espalda ahí lo tienen si desean pueden volver a contar los puntos tienen que tener igual cantidad en esta parte y este con este también ok vamos a empatar y vamos a tejer nuestra segunda vuelta que es la vuelta desde donde ya se comienzan a aplicar los puntos para nuestras hojitas muy bien entonces desde aquí una vez que completan hasta la mitad de la espalda empatan en la tercera cadena con punto deslizado ahora tres cadenas aquí vamos a llevar los empates y es el punto de los relieves de los dos puntitos como una ramita de estos de estas hojitas que queda en medio ahí lo tienen muy bien eso vamos a aplicar en este punto y el último pero al completar la vuelta el primero simplemente tres cadenas pasan al segundo punto punto alto en relieve por detrás ahora en el espacio es donde vamos a aplicar el punto alto dos cadenas de nuevo en ese espacio punto alto ahí pueden apreciar solo en el espacio ahora punto alto en relieve por detrás desde el primer punto y luego van a completar así hasta terminar todo lo que corresponde a esta mitad de la espalda ahí lo tienen van a completar punto por punto todo en relieve por detrás ahora soigan el punto cinco pues pero voy a mirar con las masticas essentiales con los grandes me voy a mirar con un poco so raspberry y en ese espacio muy bien llegan al último punto igual en relieve por detrás aquí cómo van a realizar los aumentos debajo de las dos cadenas punto alto dos cadenitas de nuevo en el mismo lugar punto alto muy bien esto van a aplicar en todos ahora hemos terminado la primera mitad de la espalda lo que corresponde ahora es la manga la primera manga entonces igual puntos en relieve por detrás como aquí no voy a aplicar las hojas en las mangas de frente toda la manga va a estar tejida con los puntos en relieve por detrás simplemente los completos aquí pueden apreciar solo punto alto en relieve por detrás terminó esta manga vamos a comenzar a tejer la parte delantera bien llegamos al último punto en relieve de la manga debajo de las dos cadenas punto alto dos cadenas de nuevo en el mismo lugar punto alto ahora parte delantero aquí tenemos que fijarnos dónde es la mitad así que vamos a contar los puntos que necesito 5 10 15 20 24 ya saben yo tengo 48 puntos entonces voy a dividir 24 para cada mitad para poder guiar me voy a colocar el marcador en el espacio no en el punto para poder guiarme donde vamos a llevar la ramita de nuestras hojas ahora sí voy a tejer los puntos en relieve por detrás desde el primer punto tengo aquí Muy bien, desde donde han colocado su marcador en este espacio, este punto todavía no lo vamos a tejer y ese tampoco, son dos. Entonces, he completado hasta aquí nada más, antes de llegar al marcador, dejando dos puntos. En el espacio van a tejer el punto alto, dos cadenas, de nuevo en el mismo lugar, punto alto. Ahora, en el punto alto que sigue, punto alto en relieve por detrás. En el último de esta primera mitad, punto alto, pero en relieve por delante, es la ramita. Las hojas y la ramita siempre están con puntos en relieve por delante. Lo demás es punto en relieve por detrás. Muy bien, lo mismo vamos a repetir en esta otra mitad. Primero, la ramita, punto alto en relieve por delante. Llevo dos puntos para la ramita. Ahora, en el punto que sigue, punto en relieve por detrás. En el espacio, punto alto, así como comenzamos a tejer aquí en esta primera mitad, es lo mismo. Punto alto, dos cadenas, en el mismo espacio, punto alto. Esto es la base para las hojas, tanto este como este. Ahora, pasan al siguiente punto, pero ya se teje punto alto en relieve por detrás. Ahí lo tienen. Aquí vamos a tejer las hojas. Punto alto, dos cadenas, punto alto. El punto de separación de la hoja entre la rama y vuelvo a repetir. Esto van a completar en relieve por detrás. Ya saben, aumentan aquí los puntos, como he estado realizando aquí en estos. Esta es la manga, solo puntos en relieve por detrás. Y aquí vamos a completar de nuevo la otra mitad de la espalda. Aumentan en este punto, en relieve por detrás. Y aquí vamos a volver a tejer la hoja que nos falta. Muy bien, esta sería nuestra segunda vuelta. Muy bien, estoy completando nuestra segunda vuelta. Aquí pueden apreciar lo que les mencioné. Las hojitas solo vamos a trabajar delantero y espalda. Las mangas no. Ahora aquí, estamos en la espalda y voy a empatar para comenzar a tejer nuestra tercera vuelta. Igual, el primer punto de las cadenas pertenece a esta fila, que es la ramita, más este punto que pertenece a esta otra mitad. Este punto igual se deja, ya saben, se deja dos antes de tejer en delantero y en la espalda. En ese espacio entonces, como ya he tejido, vuelvo a repetir, punto alto, dos cadenas, punto alto. Esto es base para la hojita. En el punto que sigue, punto en relieve por detrás. Y el último punto de esta mitad sería la ramita, punto en relieve por delante. Vamos a completar nuestro empate de esta forma, para tapar estas cadenas. En la vuelta anterior, en las cadenas, por debajo, punto alto en relieve por delante, pero incompleto. Lo vamos a unir en cada vuelta con la tercera cadenita. Y de esta manera es como no se notan nuestros empates. Muy bien, voy a tejer ahora la tercera vuelta. De nuevo, para cada vuelta, tres cadenas. Aquí tenemos un punto en relieve por detrás. Vuelvo a repetir el mismo punto en relieve por detrás, que sería uno. Ahora, el segundo punto lo vamos a tejer en el espacio, punto alto. Ya tenemos dos. Y así esto va a ir creciendo entre la rama y la hoja hasta llegar a los cinco puntos. Les voy a mostrar por aquí para que tengan una referencia. Aquí pueden apreciar ustedes. Primero, hemos tejido un puntito. Ahora estoy tejiendo dos. Luego vamos a tejer tres, cuatro y cinco. La ramita igual sigue con sus dos puntos en relieve por delante. Esto ya les mencioné, lo que estamos tejiendo ahora. Y la hoja también se aumenta hasta esa altura. Igual, en cinco puntos. Luego ya vamos a comenzar a disminuir. Desde aquí, ahora vamos a la hoja. Este primer punto en relieve por delante. Debajo de las dos cadenas, el punto alto. Dos cadenitas, de nuevo en el mismo lugar, punto alto. Esto es el aumento para que nuestra hoja crezca. El segundo punto va en este punto alto. Ahí lo tienen. Tenemos dos puntos antes y después de las cadenas. Esto es la hojita. Ahora, en los puntos en relieve por detrás, el primer punto lo dejan, pasan al siguiente y van a tejer punto en relieve por detrás. Y así volvemos a repetir todos los puntos. Todos. Tal cual ya tienen en la vuelta anterior. No se vayan a olvidar nada más de tejer sus puntos. Ninguno. No se olviden de ninguno. Ahí lo tienen. Y así voy a completar todos hasta llegar aquí. Voy a realizar el aumento debajo de las dos cadenas. Ya saben, los mismos puntos. La manga, todos en relieve por detrás. Los aumentos. Y llegamos a la parte delantera. Igual, todos en relieve por detrás. Hasta un punto antes. Hasta este punto nada más. Este lo vamos a dejar para tejer la hoja. Muy bien, van a completar. Estamos en la tercera vuelta. Vamos a dejar para tejer la hoja.